No conoces la lluvia ni los árboles Pero eres ya un bosque con delfines y lagos y montañas Que llevan tu nombre Hoy comienza el mundo para ti Y se puerran tus ojos con el mar Hoy que todos te reciben como en una estación Donde siempre se espera Y no hay más para que digas y a dónde Hoy comienza el mundo para ti Tristeza inadvertida Eres tiempo limpio, silencio, olor a madera Amor, silencio, mince, mince Has traído el orgullo de un recuerdo Los pies pequeños y pequeños El rastro que has dejado en las horas de enero Hoy comienza el mundo para ti Y se puerran tus ojos con el mar Hoy que todos te reciben como en una estación Donde siempre se espera Y no hay más para que digas y a dónde Hoy comienza el mundo para ti Brilla tus ojos sin sombra ni puñal Alguien dice tu nombre en el futuro Y una casa vacía se llena ¿Cómo será la vida cuando crezca en tus manos? Frágil como un pez que vuelve al río ¿Cómo serán tus miedos cuando olviden que la lluvia En un árbol se convierte y hay un mar en cada ola escondido? No conoces la lluvia ni los árboles Pero eres ya un bosque Con estrellas y amores imposibles Que llevan tu nombre No conoces ni el mar, ni el bar Ni los árboles Pero eres ya un bosque Por el que pasa un río Por el que pasa un río Por el que pasa un río